Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Jazmín Gastelum y el día de hoy te voy a enseñar a hacer la transformación del short tipo ciclista o bermuda, que en su caso sería el mismo, ya que es alto y va a la altura de la rodilla. La única diferencia serían aquí las telas que usemos. Según la tela, sería la transformación para cada uno de los dos tipos de short. Así que, comenzamos. Los materiales que necesitamos son papel, puede ser cualquier papel o cualquier papel revolución, o si quieren que su trazo ya les quede para usarlo en diferentes tipos de prendas de short, yo les recomiendo que lo hagan en papel caple o cartulina, algún papel grueso para que les dure su trazo, si es que lo usan más seguido. Vamos a sentar nuestra regla L, la regla curva es opcional, si no la tienes no importa, vamos a sentar cinta métrica y lápices de colores. En la parte de abajo te dejo las medidas que vamos a necesitar para este short. Las medidas que vamos a necesitar serán el contorno de la cintura, contorno de la cadera, el largo tiro y el largo del short. Si no sabes cómo tomar medidas, y sobre todo lo que es bien siendo la parte del tiro, al final del video te dejo el link para que veas paso a paso cómo ir tomando las medidas correctamente. Voy a comenzar con la parte delantera y aquí vamos a marcar lo que es un rectángulo del largo del short. Voy a dejar unos espacios aquí arriba ya va a los lados, son 48, por la cuarta de cadera, que son 25. Y marcamos nuestro rectángulo. Vamos a marcar el largo de cadera, me paso a poner aquí largo cadera en las medidas. Y lo voy a marcar el largo de la cadera, 18 centímetros. Esto es nada más para desvanecer aquí de la cintura a la cadera. Marcamos entonces lo que es el contorno de la cintura. Estamos haciendo ahorita la parte delantera, yo no le voy a poner pinza en la parte delantera, si es para un bermudas que ustedes le quieren poner pinza. Vamos a marcar cuarta de cadera más 3 centímetros, pero si no, nada más con lo que viene siendo la cuarta de cadera, que en este caso son 17. 17 y medio y vamos a unir. Listo, aquí nos quedó esto un poquito picudo, ahorita lo vamos a desvanecer. Esto es cuando tienen mucha cadera y la cintura más pequeña, suele ser esto, pero ahorita lo vamos a quitar. Bueno, vamos a marcar el largo del tiro, que en este caso son 25 centímetros. Y sobre esta línea nos vamos a salir de 4 a 6 centímetros, esto es dependiendo de la talla. Ya lo vamos a salir, perdón, de 4 a 7 centímetros, esto es dependiendo de la talla, lo normal para una talla normal serían 5 centímetros, que es lo que yo me estoy saliendo. Vamos a subirnos aquí. Y lo que vamos a hacer es unir. Para que nos quede esto parejito nos podemos salir unos 3 centímetros y ya lo unimos. Listo. Vamos a hacer ahora en la parte de abajo del ruedo. Para este tipo de pantalón o short corto, para este tipo de pantalón corto o short, más o menos nos metemos lo que viene siendo unos 3 centímetros. De 3 a 5 centímetros, vamos a dejarlo, yo lo voy a dejar de 3, para un bermudas de 3 está bien. Si quieren hacerlo más tipo ciclista, lo pueden meter de 5 y sobre todo también como tengan el muslo, la parte del muslo, si tienen un muslo delgado, yo les recomiendo meterse 5. Si tienen el muslo gordito y con 3 centímetros, nos queda perfecto. Y ahora sí vamos a unir. Y unimos este de acá, este nada más. Se fijan, lo voy a hacer así para que vean cómo nos queda este piquito de aquí, no nos debe de quedar. Lo vamos a quitar ya sea manual o lo podemos hacer con la regla, esto ya es opcional. Yo lo voy a quitar manual para que vean que también se puede. Y nada más quitamos esto, lo desvanecemos. Esto no nos debe de quedar porque se ve feo a la hora de armarlo, nos queda esto muy picudo. Entonces nada más lo desvanecemos un poquito. En la parte de arriba nos vamos a bajar un centímetro. Y lo unimos. Ya está listo la parte delantera. Si se fijan, no hay mucha transformación. Este nos queda en lo que viene siendo bien alto en la cintura. Ya en la parte de aquí arriba le podemos poner alguna pretina o alguna vista. Y ya para que nos quede muy alto. Este tipo de short nos quedan bien, bien altos. No nos deben de quedar a media cadera. Entonces por eso lo vamos a dejar así nada más. Y en la parte de abajo, la única diferencia del short bermuda al short tipo ciclista. Es esto que les digo, que mientras más estire la tela, nos podemos meter un poquito más. Y en el short tipo ciclista, aparte de esto, lo que hacemos es quitar un 20%. Este es para el bermudas y para el ciclista le quitamos un 20%. Esto es porque nuestra tela nos estira muy bien. Entonces en este caso si tenemos 80 de cadera, les quitamos el 20%. O perdón, si tenemos 100 de cadera, le quitamos el 20% y nos queda 20. Entonces lo que hacemos es dejarlo de 20%. Aquí lo voy a marcar. Y en la cintura también. Quitamos el 20%. Y en la cintura nos quedaría de 14. Unimos aquí. Y en la parte de aquí le quitamos también lo que viene siendo unos 2 centímetros más o menos. Viene siendo de 2 a 4 centímetros. Y hacemos lo mismo, quitamos esto. Esta sería entonces la transformación si quieren hacerlo tipo ciclista, que sería la tela deportiva o tipo licra, si no se estira mucho. Así ya nos quedaría. En la parte de aquí también es opcional. Le pueden meter un centímetro en vez de dejarlo así. Le podemos meter un centímetro y acá unos 2 centímetros. Y ya nos queda. Nos queda para que nos quede más entallado. Esa sería la transformación para el tipo ciclista en el delantero. Ahora vamos a hacer lo que viene siendo la parte trasera. Y para esto vamos a dejar un espacio en la parte de aquí de enfrente. Para nuestro tiro. Y en la parte de arriba ya que vamos a hacer la transformación. Lo vamos a mover un poco. Y hacemos un rectángulo de la cuarta de cadera por el largo del short. En este caso serían 25 por mi largo short que son 48. Marcamos también la largo de cadera que son 18. Esto recuerden es solamente para desvanecer nuestra curva de la cintura. Y marcamos la cintura más 3 centímetros. Yo en la parte trasera sí recomiendo hacer pinza. Pero es opcional. Sobre todo en el tipo ciclista. Ahí no lleva pinza. Pero si es para un bermudas o para cualquier otro tipo de short. Yo sí les recomiendo hacer la pinza. Da una mejor horma mejor en el cuerpo. Entonces le vamos a dejar los 3 centímetros para la pinza. Y ahora sí unimos. Aquí está. Vamos a marcar entonces el largo del tiro. Tengo 25 largo tiro. Y de aquí también nos vamos a salir dependiendo de la talla. Y yo les recomiendo de 7 a 10 centímetros. Esto es dependiendo de la talla. Recuerden casi siempre los patrones es algo básico. Yo me voy a salir 8 centímetros para este tipo de short. Pero ya esto varía según el tipo, el corte y la talla que estén haciendo. Si es para alguien con mucha pompa, mucho trasero. Es mejor hasta 10 centímetros nos podemos salir. Esto es ya dependiendo, ¿no? Y dependiendo también del corte del short. Vamos a salirnos 8 centímetros. Y me voy a bajar 1 centímetro. Y ahora sí vamos a meternos aquí en la parte de la cintura. Nos metemos de 3 a 4 y nos subimos también de 3 a 4. Yo solamente lo voy a hacer de 3. Mientras más pompa, más trasero. Nos metemos hasta 5. Nos podemos meter y nos podemos subir hasta 5 centímetros. Pero para una talla normal, vamos a subir de 3 centímetros, está muy bien. Y lo que vamos a hacer es unir esto. Aquí. Y lo que vamos a hacer es unirlo en el tiro. Que nos quede desvanecida lo que viene siendo esta curva. Marcamos aquí. Vamos a inclinar un poco lo que es la cintura. Aquí ya marcamos la cuarta de cintura más 3. Y aquí nos va a quedar el cambio ya de nuestra... Esta ya no va a ser. Sino que nos inclina un poquito aquí. Vamos a marcar... Vamos a marcar la pinza. Si es que le van a hacer pinza. Y lo que vamos a hacer es la mitad. Tenemos 17. La mitad serían 8 y medio. Y la marcamos de 12 a 14 centímetros de larga. Y hacemos una pinza de 3 centímetros. Ya que fueron los 3 centímetros que le dimos aquí en la parte de la cintura. Ya está nuestra pinza. Ahora vamos a hacer la parte del ruedo. De igual forma nos vamos a meter de 3 a 5. Depende si en el delantero nos metimos 5. Aquí también hay que meternos 5. Si nos metimos 3, hay que meternos 3. Yo lo dejé de 3 nada más. Y un y medio. En la parte de aquí no les debe de quedar tampoco un piquito. Hay que desvanecerlo. Si les queda, hay que quitárselo. Nada más lo desvanecemos. Igual aquí entonces. Ahora en la parte de aquí de este lado nos vamos a meter también. Si nos metimos 3, aquí nos vamos a meter 2 nada más. Ya que nos debe de quedar esto como esto. Pero tenemos más ancho que la parte delantera. Entonces aquí nos metemos un poco menos. Yo le metí 3 en el delantero. En la parte de aquí. Pero le voy a quitar un centímetro. Y nada más le voy a meter 2. Si le metieron 5, le pueden hacer de 3 o de 4. Esto ya es dependiendo. Aquí está. Entonces este sería para el tipo bermuda. El trazo para el tipo bermuda. Y ahora la transformación para el tipo ciclista. Será nada más quitarle el 20% también otra vez. Que en este caso de cadera serían 20. Y de cintura. Voy a checar con la parte de arriba. Serían 15. Y de cintura serían 15. Pero no le vamos a agregar la pinza. La vamos a dejar de 15 nada más. Aquí está. Y vamos a unir. Esto es porque en el del ciclista no lleva lo que viene siendo esta pinza. No la llevaría. Y nos metemos también acá unos 4 centímetros. Y unimos. En la parte del trasero. Nos vamos a meter de 1 a 2 centímetros. Yo voy a meter 1 y medio. Y 1 y medio en la parte de abajo. Nada más. Aquí no se le quita. Tanto como en el costado. El 20%. Nada más se lo quitamos en el costado. Y aquí en el tiro le quitamos de 1 a 2 centímetros. En el delantero es 1 centímetro. Y aquí 1 centímetro y medio. O 2 como máximo. Nos queda bien. Y ya nos queda entonces. Este sería para ciclista. Y el más ancho nos quedaría para el tipo bermuda. Todo va a variar dependiendo de la tela que estemos usando. Bueno. Pues aquí nos quedaron listas ya las transformaciones. Del short tipo ciclista. Y del short tipo bermuda. El negro es el tipo ciclista. Y el que está con rojo es el tipo bermuda. No olvides dejar tus comentarios en la parte de abajo. Para ayudarte con todas tus dudas. Dale like y compártelo. Yo soy Jazmín Gastelum. Y te veo en el próximo video.